Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Calderoni y el día de hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia con la entrevista de Evelyn, la Mamita Hernández. Les comento cómo estuvo y todo eso porque en esta entrevista en específico hubo muchísimos cambios, los cuales me estresaron bastante. ¿Por qué? Porque saben que voy iniciando, entonces a mí me gusta que todo salga bien, o sea, si se organiza algo, que todo salga muy bien. Sucede que la entrevista la teníamos planeada para un cierto día, a las 8.30 de la noche, porque ya ven que ella cierra su negocio a las 8. Entonces, algo que me encantó es que llegó muy puntual, o sea, llegó a las 8, a las 8.30 justo, a esta hora ya me estaba marcando que estaba abajo. Llegó, la recibí y demás, nos fuimos a donde se iba a grabar, les cuento, la entrevista iba a ser en una alberca, en un edificio en el piso 17, está la alberca y se veía toda la ciudad. O sea, la toma iba a estar perfecta, porque ya era en la noche y la alberca estaba muy bonita. Y, ¿qué pasa? Se subieron las cosas y demás para grabar. Y ya al momento de casi grabar, se nos presentan problemas técnicos. Se rompió por ahí un micrófono, la cámara, hubo un problema ahí. Entonces, no la quise hacer esperar mucho, porque yo en ese momento dije, ¿cómo se va a grabar? ¿Cómo vamos a tener problemas? No se va a escuchar. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Creo que no se va a grabar y a mí dice, ¿por qué? Y ya le digo, ¿no? Le expliqué. Pasa esto, esto y esto. No podemos grabar así, porque no se va a escuchar absolutamente nada. O sea, nada más se va a ver y pues no sirve de mucho. Entonces, ¿qué te parece si grabamos mañana? Yo en ese momento pensé que me iba a decir, pues es que yo mañana ya no puedo. O sea, yo agendé fecha para hoy, ¿sabes? O sea, yo esperaba esa contestación. Pero me dijo, sí, bebé, no te preocupes. O sea, relájate. Ahorita pues ni modo, o sea, no se pudo, pero mañana sin problema agendamos, o sea, lo hacemos otra vez. Ya con toda la calma del mundo, que estés relajado, no estés estresado ni demás. Entonces, fue algo que me gustó muchísimo, ¿sabes? Porque, les digo, yo esperaba cierta contestación. La verdad es que la entrevista me gustó como quedó, porque fue algo que quiero decir, es que me dio mucho... Ella depositó en mí mucha confianza, porque la entrevista fue en su habitación. O sea, no fue en la sala de su casa, no fue en cualquier lugar. Tan solo el que te abra las puertas de tu casa, uno ya debe de agradecer muchísimo. Ahora, imagínense que me pasó hasta su habitación, para ahí poder tomar el video. O sea, no, yo estoy súper agradecido con ella. La verdad es que no pensé que fuera a ser así. Había visto ya otras entrevistas de ella. En donde pues las entrevistas son en la sala. O en la parte donde tiene su... El reloj con su nombre y así, rojo, rosita, creo que es. Entonces, yo pensé que iba a ser ahí. Pero pues no, o sea, me pasó hasta su recámara. Ahí hicimos los videos. Fue muy padre. Me gustó muchísimo. Les digo, yo quería como que otra toma, una toma padre. Se eligió ese... No era hotel, era un edificio, una torre de departamentos. Se eligió porque pues la vista era espectacular. Y con el reloj que la verdad es que... Y la luz se veía súper mega padre. Pero pues lamentablemente no se pudo en esta ocasión. Porque le dije, voy a regresar. Voy a regresar para que hagamos una entrevista en un lugar padre. Así como una... Que también yo venga más preparado, ¿saben? Porque no, quizá no venía como que muy preparado en ese aspecto. O no veníamos muy preparados en ese aspecto de tantas micrófonos de reparación. Fue algo que me dijo, un tip que me dijo Paola. O sea, no, o sea, entiendo vas iniciando, pero te doy este consejo. Traete, por ejemplo, cuatro micrófonos por si uno se quiebra como ahorita, por ejemplo. Pero, no sé, se pierde, cosas así. Tú no tengas problemas. O sea, tú, o sea, pasar, uno sigues con el otro. Fue un tip que me dio. Todos me han dado muchísimos tips. Me han recibido muy bien. Yo estoy muy agradecido con todas ellas. La verdad es que todos. Porque ChulaDMX también me dio muchísimos tips. Estoy muy agradecido con todos ellos. Son unas personas maravillosas. Evelyn, pues, ¿qué les puedo decir? Llegué a su casa. Ella no estaba, pero ya me dijo, ya voy para allá. No te preocupes, ahorita te reciben. Y ya, pues, sí, me recibieron. Y se la esperé. Comió y todo eso. O sea, se preparó para la entrevista. Y ella me dijo, vente, vamos a grabar. Subimos, me dijo, vamos a grabar en mi recámara. Y yo, pues, sí me quedé así como que, ah, muchas gracias, ¿no? Y antes de ello, antes de grabar, no es como tal, o sea, no es como tal que le advertí los temas que íbamos a tocar. O así como que traigo ciertas preguntas. Y ya me dijo, así te acuerdas, abrió en la cámara, me dijo fuera de cámara, tú no te preocupes. O sea, esto era así, yo voy a contestar, pues, lo que yo piense de esas preguntas, ¿no? En ese momento. Entonces, pues, fue algo padre. Fue algo que me gustó muchísimo. Porque, les digo, o sea, la experiencia que me llegaba, me llevé o me traje de León, una. La principal por mí es, son unas personas maravillosas, no pensé que fueran así, o sea, me dejaron muy sorprendido. Muy, muy, muy sorprendido. Ahora entiendo por qué tienen muchísimo éxito, por qué muchísimas personas las siguen, por qué son reales, son auténticas. Y creo que eso es lo que a la gente le encanta ver en redes sociales, que las personas se muestran tal cual son, así, sin temas, ¿no? O sea, eso es lo que usan, lo que transmitan, lo que son fuera de cámara. Y eso, ahora entiendo, les digo, el éxito que ellas tienen por este, por ser como son, por ser auténticas. Otra cosa, yo no conocía la ciudad de León. Yo decía, como que no me llamaba la atención. Pero, pues, sí me encantó. Me gustó mucho. En esta ocasión, no pude comer las famosas guacamayas, que me parece que las llaman, de juezillo o algo así. De hecho, Paola me dijo, no, pues, vamos, si quieres, yo te llevo. Yo los llevo a comerlas para que coman. Porque le digo, ¿qué crees? Que no somos, o sea, sí las buscamos. Pero no encontramos, o sea, en la parte del centro. Que, pues, yo decía, es algo típico. Una torta de allá. Pues, es como las tortas de la barda, por ejemplo, de Tampico. Que en el centro las venden, o las tortas ahogadas en Guadalajara, igual. Pero estas no vamos a usar. Yo, al menos yo en el centro, o nosotros, no las encontramos. Y ya le comenté a Paola y dijo, ay, no te preocupes, si quieres, yo te llevo a juezillo. O sea, allá es donde comen las tortas. Y para que comas. Pero, por tiempo y porque teníamos a entrar ya otras entrevistas, no pudimos ir. Pero, por supuesto, te vamos a regresar porque tenemos por ahí otros planes por acá, por León. Bueno, para trabajo, igual. Unas entrevistas, una charla con ciertas personas de acá que tenemos por ahí organizado para días posteriores. Vamos a venir y ya ahí en ese momento, pues, bueno, esperamos poder degustar esas ricas tortas. Chicos, pues, bueno, esta fue mi experiencia con Evelyn Lavante Hernández. La verdad fue una experiencia maravillosa, me encantó. Me voy con un excelente sabor de boca a la Ciudad de México. Y, pues, bueno, ¿qué más les puedo decir? Muchísimas gracias por ver los videos, espero sus comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les llegue la notificación de los videos de las próximas entrevistas. Cuídense mucho y que estén muy bien. Chau.